Voy Voy En mi triciclo Del color del sol El siempre rechina La misma canción Voy Muy despeinado Por el viento voy Porque pedaleando Soy más que campeón No importa si No puedo salir Ya le di diez vueltas a la mesa Y me imagino un gran país Desde el baño hasta la cena Voy En mi triciclo Del color del sol El siempre rechina La misma canción El siempre rechina La misma canción El siempre rechina Gracias.